buenas y bienvenidos a una nueva noticia de sony chanel amigos vamos a hablar de tele luca en post y es que tele luca en post está muy pero que muy enfadada con lidia lozano y hoy le mandaba un mensajito desde su programa de viva la vida tele luca en post ha tenido que escuchar hoy declaraciones de la que hasta ahora parecía ser su amiga lidia lozano hablando mal de alejandra rubio según hemos podido ver lidia lozano tacha a la hija de tele luca en post de ser una subidita y de tenérselo demasiado creído con el ego por las nubes pues bien telu ha podido ver esas declaraciones hoy en viva la vida y le ha respondido alto y claro primeramente le ha querido dar felicidad le ha dicho que lidia felicidades por tus 60 cumpleaños cuánto te quiero y qué buena persona eres se lo ha dicho además en un tono irónico donde perfectamente se sabía que lo que estaba haciendo era reírse de ella telu además le ha echado en cara a lidia que haya hablado de su hija sabiendo perfectamente el dolor que siente con de con ella como madre y le ha dicho que a veces no la podía llegar a entender con lo buena compañera que ella había sido con ella durante todo este tiempo y ahora el palo que le está dando pero lo peor de todo ha dicho tener luca en post es que sabe que si mañana vuelve a coincidir con ella vuelve a ser su compañera ella por lo menos seguirá siendo igual de compañera que lo ha sido hasta ahora las palabras de terelu eran unas palabras de estar bastante enfadada y bastante molesta con la que había sido su amiga y su compañera durante muchísimos años y sabemos que además ahora también coincide con que lidia lozano también está teniendo muchísimos más problemas no solamente en este caso con terelu sino que también con mila siménez todo el mundo no sabemos por qué tacha siempre a lidia lozano de no ser buena compañera y de no responder con la misma moneda que ellos la tratan a ella y nosotros pues como ya sabéis siempre aquí en sony channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony channel tu diario rosa gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video